¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El Ministerio de Medio Ambiente informó que una nueva onda tropical y del polvo del Sahara se acercan a El Salvador. La onda tropical provocará tormentas de moderada intensidad en la tarde y noche de este martes y miércoles. Y a partir del mismo miércoles se tendría un ambiente brumoso en la región debido a la llegada del polvo del desierto del Sahara en África. Debido a esto, las autoridades recomendaron mantener medidas de protección para las vías respiratorias a través del uso de mascarilla y de lentes protectores. El ministro de Salud Francisco Alaviso estuvo que la prueba para detectar el coronavirus tiene un costo promedio de 165 dólares, pero que podría incrementarse en algunos laboratorios privados. Ayer el Ministerio de Salud aprobó a los hospitales y laboratorios privados la atención de pacientes contagiados de COVID-19 y la realización de pruebas respectivamente. Se informó que aunque hay dos instituciones interesadas en brindar el servicio, por el momento solo hay un laboratorio privado que cumple con los requisitos. No obstante, el ministro indicó que la Dirección Nacional de Medicamentos será la que establezca los rangos de precios en las pruebas que se realicen en laboratorios. El Ministerio de Salud comparará la cantidad de fallecidos fuera de hospitales para sacar la cifra real de subregistro de muertes por COVID-19. El ministro de Salud reconoció que hay una gran diferencia entre entierros y fallecidos por coronavirus, pero que su institución no está excluyendo esos datos. Entre el 15 de marzo y el 13 de junio de este año, 306 personas murieron por neumonía, padecimiento del que se reportan más de 3.000 casos en ese mismo periodo. Y las protestas contra el abuso policial regresaron a Los Ángeles por la muerte de un guardia de seguridad de origen salvadoreño que fue baleado por alguaciles de esa ciudad la noche del jueves pasado. Andrés Guardado, un joven de 18 años que trabajaba como guardia de seguridad en un taller de mecánica, fue abatido a disparos la noche del jueves al sur de Los Ángeles en un hecho por el que la dependencia continúa las investigaciones. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG